En el Eterno vamos a tener una magnífica clase desde la República Dominicana la tierra quisqueyana Y bueno, damos gracias al Eterno por esta magnífica ocasión que nos da de poder estar aquí y disfrutar de este momento tan especial y tan hermoso Que el cielo nos asista en la clase de hoy es nuestro deseo más ferviente Vamos entonces a prepararnos para la conferencia de hoy sobre el tema que hemos venido tratando por las últimas semanas Y creo que ustedes acá han podido seguir esa serie tan importante, ¿verdad? Y bueno, si el Eterno nos permite, pues lo vamos a disfrutar en la clase de hoy también Eligiendo tu judaísmo La parte 7, o séptima, de esta interesante serie Les voy a pedir a todos que se alisten y con la ayuda del cielo vamos a ir adelante con la clase, con la clase de hoy No sin antes pedir a... No sin antes pedirte a... No sin antes pedirte a... Hacerme una consulta técnica aquí ¿Habría alguna forma de levantar esto un poquito así? ¿Habría alguna manera? Sí, para que haya una mejor recepción Sí, ya veo que está arreglado el micrófono A ver, no sé si hay alguna manera de poderlo mirar así Eso, esa es una buena idea Ahí está perfecto Muy bien, ahí está muchísimo Muchísimo mejor En Dominicana todo se resuelve ¿Eh? O se le busca la vuelta O se le busca la vuelta Bueno, saludos a New York, Miami, Europa Que está de pie Esperando la conferencia de hoy Bendecimos al Eterno por esta magnífica oportunidad que nos da Hoy estamos ya en el octavo día El cuarto mes de este año 5.774 Que se corresponde con el 6 de julio El año... 5 de julio, ¿no? El 5 de julio 5 de julio El año 2014 Secular Y vamos a entregar la séptima clase de esta serie Dijiendo tu judaísmo Y como he dicho En conferencias previas Es importante Que si tú no has escuchado Las clases anteriores Hagas todo el esfuerzo necesario Por recibir esas clases Y asistir a esas clases Que todavía están En la librería De www.toradiario.org Ahí las puedes seguir después Y oírlas Y grabarlas Y rumiarlas Toda vez que Lo que hemos enseñado Hasta el día de hoy Nos da el entorno De los informes Que voy a estar Compartiendo Contigo En la clase de hoy ¿Por qué estoy Desarrollando Esta serie Ya en su Séptima clase Porque nada ocurre Sin razón Es una razón Y lo que ha causado En mí La responsabilidad De hablar de este tema Son varios hechos Importantes En primer lugar Las campañas Montadas por algunos Que antes eran Nuestros amigos Y ahora se han vuelto Nuestros adversarios Por nuestra firme Posición Con respecto De Yeshua Con Mashiach Asunto que no es Negociable Para nosotros Si El judaísmo Que nosotros Enseñamos Vivimos Y practicamos Es judaísmo Con Yeshua No judaísmo Sin Yeshua Y debido a Nuestra firme Posición Y defensa De Yeshua Con Mashiach Y al mismo tiempo Nuestra firme Posición Y defensa Del código real Como literatura Confiable Y digna De ser conocida Por todos Entonces Hemos sido Claramente Objeto De De persecución Virtual Y Videos por aquí Cosas por allá Tergiversando La información Desinformando A la gente Y eso Demanda De nosotros Una respuesta Una respuesta Llena de amor Llena de cariño Porque Nos mueve El amor De Mashiach Entre nosotros Y al mismo tiempo Una respuesta Académica Histórica Confiable Seria Responsable Y Y cuando uno Ve estas cosas De correos Y videos Incluso Hablando Atrocidades De nosotros Al extremo De compararnos Con Hitler O con Mussolini Y haciéndole Creer a los Incautos Que nunca Falta En ninguna Generación Estamos Endemoniados Y que En nosotros Opera Un ruaj También Un espíritu Sucio Y que El judaísmo Que nosotros Vivimos Y procesamos No sirve Que el único Judaísmo Auténtico Es el que ellos Ahora profesan Sin Yeshua Y sin el código Real Y por supuesto Sin nosotros Que ese es el único Judaísmo Que vale Y esto requería Una respuesta Y aprovechamos La ocasión Para darla De tal manera Que todo el mundo Sepa Con claridad Meridiana Quien es quien Y que es que En segundo lugar Era necesario Hablar De un tema Así Debido Al Resurgimiento En Iberoamérica En el mundo entero Pero específicamente Iberoamérica Que es el área De nuestra mayor Responsabilidad Cultural De una nueva Generación De Comunidades Emergentes Que están Integradas Por lo que Nuestro santo Maestro El maestro De justicia De Israel Y del mundo Su majestad Yeshua Mashiach Llamó Las ovejas Perdidas De la casa de Israel Era necesario Entonces Teniendo en cuenta Toda esta masa De gente nueva Que está surgiendo Que tengan claro Todos estos aspectos Que son Fundacionales En la fe En tercer lugar Era necesario Hablar del tema Porque Mucha gente Cuando llega Al estudio Profundo De las raíces Hebreas Luego de Descubrir Como nosotros Lo creemos Y lo enseñamos Que el judaísmo Bíblico Es la única Religión del mundo Que puede Demostrar Científica E históricamente Su origen Divino No entiende Por qué Hay diferentes Judaísmos Cuando El eterno Nos entregó Uno solo Por tanto Había que Explicar Que Aunque el judaísmo Dado por Dios La primera vez Por medio de Moisés Es uno solo Es uno solo Con el paso Del tiempo Y Debido A los Factores Sociales Políticos Y sobre todo A las diferentes Condiciones de exilio Que ha experimentado Nuestro pueblo Y fundamentados Y fundamentados En el hecho De que Cada judío Es diferente A los demás Entonces Se han creado Diferentes Interpretaciones De ese Único Judaísmo En otras Palabras El judaísmo Único Y monolítico Que nosotros Recibimos De Moisés Hoy Existe En Diferentes Formas Diferentes Ritos En diferentes Tradiciones Y expresiones Que demuestran La pluralidad De expresiones De aquel Único Judaísmo Somos un solo Pueblo No hay que Es indiscutible Somos un solo Pueblo Con una sola Torah Con una sola Y original Revelación Sin embargo Ese solo Pueblo Tiene historias Distintas Desafíos Diferentes Realidades Únicas Dependiendo Del lugar Del tiempo Y las condiciones Dadas En la Geografía De nuestra Vivencia Judía Es una sola Y única Torah Y un solo Único Y extraordinario Judaísmo Original Pero con Diferentes Tradiciones Y es precisamente Esas Diferentes Tradiciones Lo que Para sorpresa De muchos Es lo que Nos mantiene Unidos A todos Los judíos Del mundo Dispersos En toda La paz De la Tierra Y al Mismo Tiempo Debido A Las diferentes Circunstancias Nos hace También Diferentes Al resto Y esto Es lo que Ha causado Que hoy Tengamos Un solo Judaísmo Pero muchas Expresiones De ese Judaísmo Muchos Litos Muchas Tradiciones Consecuentemente Era necesario Aclarar esto Muy importante Aclararlo Porque nadie Puede decir Mi Judaísmo Es el Único Que Existe Nadie Puede decir Mi Judaísmo Es el Único Válido Y mucho Menos Nadie Puede decir Hoy Día Mi Judaísmo Es exactamente Igual Al que Salió De los Labios De Musea Rabeno Hace 4500 Años Atrás No Existe Hoy Día Un Judaísmo Exactamente Igual Al que Nosotros Recibimos De Moshe No Existe ¿Por qué? Porque Nuestras Condiciones Han Cambiado Y por Lo Tanto Hemos Tenido Que Hacer Innovaciones Hemos Tenido Que Hacer Reformas Adaptaciones Contextualizaciones Para Hacer Relevante Nuestra Fe Antigua Y Única A Las Nuevas Condiciones Sin Alterar La Esencialidad Del Judaísmo Revelado Por Medio De Moshe De Sina Y Esos Cambios Explican Las Diferencias En Termos De Costumbres En Termos De Prácticas Y Ritos Que Marcan La Belleza Pluralista Del Judaísmo Que Nosotros Hemos Recibido Y Eso Se Ve En Todo En La Forma Como La Gente Se Viste En La Forma Como El Judío Dependiendo De Su Origen Tiene Costumbres Alimenticias Que Son Únicas Todo Es Casrull Pero Hay Expresiones Que Son Diferentes No Es Lo Mismo El Judío En Polonia Con Un Frío Abrazador Un Frío Terrible A Treinta Grados Bajo Cero Que Tiene Que Vestirse De Negro Y Cubrirse De Negro Todo Que Pueda Para Porque El Negro Protege Mejor Del Frío Al Judío Del Medio Oriente O Al Judío Del Caribe Con Temperaturas Que Rayan A veces En Los Noventa Cien Grados Centígrados No Es Lo Mismo Máxim Cuando Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siglos Diez Siglos Atrás No Había Ir Acondicionado O sea Nadie Por lo Tanto Puede Decir Yo Represento Al Único Judais Que Existe Y Los Demás Están equivocados La Gente Tiene Que Conocer Esto Pero No Se Deje Influenciar Por Las Cosas Externas Y Nadie Va A Pensar Que Porque Hay Un Judío Que Que Tenga Los Peños Grandes Aquí Colgando Así Largo Eso Si Es Judaísmo Pero Los Demás No Una Vez Vinieron Unos Judíos De China Cuando La China Comunista Que No No Podía Salir Nadie A Los Chinos No Les Alevaron Apenas Un Chivito Aquí No Les Alevaron Y Vinieron a Nueva York No sé Cómo Llegaron a Nueva York Y En Nueva York Hay Hay Unas Curias Judías Que Tienen Unas Barbas Grandes Cuando Llegan Y Ven A Los Judíos De Nueva York Dicen Mira Qué Cosa Más Rara Judíos Con Barba Nadie Puede Decir Yo Represento Al Único Judaísmo Que Existe Y Pensar Que Ahora Aquí En El Caribe Tú Tienes Que Vestirte De Negro De Pies A Cabeza Porque Eso es Lo que Tú Ves A Vez En Las Fotos En Los Vídeos Que Es El Auténtico Judío Y Ahora Tú Piensa Que Tienes Que Vestirte Así En Las Condiciones Climáticas Totalmente Diferentes Que El Judío De Polonia O De La Siberia O De Ucrania ¿Va Te Entiendes Lo que estoy hablando Eso Es Un Momente Importante Para No Ser Ridículos Y Estar Anacrónicos Y Volvernos Irrelevantes Los Otros Días Estaba Yo En Israel Y Estaba Orando En La Parte De Adentro Del Muro Donde A mi Me Gusta Ir Más Estaba Sentado Allí Cuando De Pronto Me Encuentro A Un Joven Que Había Sido Estudiante Mío Hacía Cinco A Seis A Atrás Estaba Vuelto Un Judio Habat Pero Completico Habat Habat De Pura Seca Y Entonces Me Mira Y Me Dice Raví Que Tiempo Hace Que No Lo Veo Míreme Soy Judio No 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 Luces Judio Luces Habat Judio Es Una Cosa Que Va Adentro No Es Por Fuera Yo Te Puedo Es Fácil Volverte Judio Por Fuera Si Yo Me Paso Contigo Tres Meses Aquí Te Puedo Hacer Un Judio Por Fuera Fácil Te Puedo Enseñar A Ponerte Tefilin En Diez Minutos Y Simplemente No Te Dejo Que Te Peles Y En Tres Cuatro Meses Tienes Un Pellos Grandisimos Grandisimos Eso Te Hace Judio Y Sigues Robando En Tus Negocios Sigues Engañando Sigues Maltratando A Tu Mujer Sigues Sin Pagarle A Tus Hijos La Subvención Mensual Que La Ley Te Demanda Sigues Mintiendo Sigues Abregando Odio En Tu Corazón Rechazo Hacia Los Demás Que Es Lo Que Te Hace Judio Nadie Puede Decir Mi Judaísmo Es El Único Autorizado Los Demás Están Condenados Tenemos Que Aceptar La Unidad En La Diversidad Y Decir Lo Contrario Como Expliqué Una Vez Sería Tan Ingenuo Como Escuchar A Una Piña Decirle A Una Manzana Por Cuanto No Eres Piña No Eres Fruta Tanto La Piña Como La Manzana Como La Naranja Como El Mango Esos Mangos Me Regalaron Estos Días Son Frutas Todas Son Frutas Diferentes Colores Diferentes Formas Diferentes Sabores Y Dios No Puso Todos Los Nutrientes En Una Sola Fruta Necesitamos De Todas Las Frutas De Su Esencialidad Nutritiva Necesitamos De De La Mija Honera De Toda La Forma De Judae Que Existe Algo Especial Dios Ha Dado A Cada Expresión Del Judae Que En Otro Mundo La Tiene ¿Cuánto Entiende Lo Que Estoy Hablando Es Somente Importante No Te Dejes Embaucar No Dejes Engañar Ok Dice 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 Toda Toda Rabah Dice Nuestro Santo Maestro A Través De La De Los Escritos De 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 Su Más Aventajado Discípulo Dice Tienen Apariencia De Piedad Pero Por Fuera Por Fuera Tienen Apariencia De Piedad Pero Con Sus Actos La Nie Entonces En esa Variedad Todos Nos Nutrimos Y Nos Reforzamos Por Ejemplo Yo En la Clase Pasada Hablé Del Judaísmo Reconstruccionista Es Una De Las Últimas Expresiones Más Modernas Del Judaísmo Que Existe Especialmente En Los Estados Unidos No Es Muy Popular Pero Existe El Judaísmo Reconstruccionista Con su Líder Principal El Gran Rabino Kaplan Nos Dejó Riquezas Que Ni Siquiera El Judaísmo Nezalita Que Nosotros Profesamos Teníamos Y Que No Tenía Ninguna Otra Forma De Judaísmo Que Nosotros Sepamos Históricamente Hablado Y Eso Nos Ha Enriquecido A Todos Y Nos Ha Bendecido Que Cosas Por Ejemplo Pad Misba Para Las Niñas Hasta Kaplan No Había Ninguna Expresión Del Judaísmo Ni Siquiera El Jodismo La Sarita Que A Las Niñas Le Hiciera Su Fiesta De Pad Misba Solo Los Varones Pero Pero Ahora A Través De El Aporte Extraordinario Que Hace El Judaísmo Reconstruccionista Yo Creo Hasta Donde Conozco Que No Existe Ningún Tipo De Judaísmo Hoy Día Que No Le Haga Mismo A Sus Hijas Y Eso Viene Del Judaísmo Reconstruccionista Se Dio En Estados Unidos A Partir Del A Treinta Aproximadamente Y De La Misa Manera Nosotros Tenemos Algo Que Aportar Que Es Maravilloso Y Que Es Extraordinario La Identidad De La Judaidad De Nuestra Misionidad La Judaidad De Nuestro Santo Maestro Jesu Amas Nuestro Ribi Como Respetuosamente Nos Referimos Cuando Hablamos De Él Y La Legitimidad Del Código Real Cuando Somos Capaces De Quitar Del Del Mismo Los Mitos Introducidos Por La Iglesia Y Colocarlo En Su Estuche Judío A Donde Pertenece Y De Donde Nunca De Sacarse Amén De La Gracia Sefardí Que Adorna La Mayor De Nuestra Historia Se Ves La Oposición Es Lo Que Nos Hace Fuerte La Oposición Es Lo Que Nos Permite Pulir Nuestro Pensamiento Es Es Que Nos Da La Oportunidad De Expresar Nuestra Porción De La Verdad Que Nos Ha Sido Hacinada Por Cielo Así Que Lejos De Ser Un Problema La Oposición Es Una Enorme Bendición Porque Si Nosotros Aprendemos A Interpretar Bien Los Hechos Que Ocurren En Nuestras Vidas Si Aprendemos A Interpretar Correctamente Digo Esos Hechos Convencidos De Que Si Ha Surgido Es Porque Dios Mismo Lo Ha Permitido Y Si Dios Lo Ha Permitido Siempre Va A Ser Para Nuestro Bien Posiblemente Esta Serie Que Ya Va Por Su Séptima Clase No Habría Surgido De No Haberse Dado Toda Esta Situción Que He Mencionado Y Consecuentemente Aún Cuando Nuestros Adversarios Lo Idearon Para Mal Dios Lo Ha Encaminado Para Bien Y En Esto Nos Gozamos Y Nos Gozaremos Aún Más Con La Ayuda del Cielo Ellos Pensaron Pisotearnos Y Triturarnos Con Toda Esta Campaña De Desinformación Contenciosa Motivada Por Intereses Políticos Evidentes Yo Quiero Que Ustedes Sepan Muy Bien Que La Mayor De Los Videos Y Correos Que Andan Por La Web Hablando Tonterías Y Basura Toxinas Toxinas Espirituales Contra El Judáismo Lenzarita Contra Nuestra Alianza Incluso Y Contra Mi Persona Pues Ya Ya Sabes La Figura Central El Target ¿No? De Todo Esto La Mayor De De Las Personas Que Se Están Dedicando A Esto Lo Hacen Por Fines Políticos En Otras Palabras Ellos Una Vez Estuvieron De Alguna Manera Conectados Conmigo Fueron Mis Estudiantes Fueron Mis Discípulos Y Ahora Se Ha Hecho Su Conversión En El Budaísmo Que Ellos Llaman Ortodoxo Pero Como Estaban Conectados Conmigo Tienen Que Demostrarle A Los Que Le Dan Los Papeles De Conversión Que De Verdad Se Han Desligado Totalmente Entonces ¿Cómo Lo Hacen? Hablando Tonterías Y Basuras En Contra De Nuestro Judaísmo En Contra Del Código Real Para Demostrarle A Ellos Oye Si Estoy Bien Convertido ¿Ves? Estoy Bien Convertido No Tengo Nada Que Ver Con Ellos Como Dijo Kefa Yo No Tengo Nada Que Ver Con Ese Hombre No Es El Espíritu No Es Nada Nuevo Es El Mismo Espíritu Le Tienen Miedo A Los Rabinos Esa 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 Verdad Vamos A Hablar Claramente Aquí Le Tienen Miedo A Los Rabinos Porque Le Tienen Pánico Que Le Quiten Los Papeles Y Y Le Permitan Hacer Al Y Ya O Si Están En Israel Lo Expulsen De Israel O Te Pongan En La Lista Negra Y Todas Esas Cosas Que Los Rabinos Por Consideraciones Políticas Hacen Hoy Día ¿Cuánto entiende Lo que estoy hablando A Esas Cosas Ni Le Presten Atención Porque Están Hechos Bajo Coerción Están Hechos Bajo Manipulación Están Hechos Bajo Chantaje Incluso Empezaron Pisotearnos Y Aplastarnos Con Toda Esa Campaña De Desinformación Contenciosa Motivada Por Intereses Políticos Evidentes Lo que Ellos No Saben Es Que Cuando Tú Coge Una Aceituna Y La Machaca Sale Aceite Y Ese Aceite Que Sale Del Dolor Porque No Se Puede Negar Somos Seres Humanos Ese Aceite Que Sale Del Dolor Está Lumbrando Los Candelabros De La Luz De Mashiach Como Nunca Antes Y Además Está Proveyendo Aceite Para Nutrir Toda Una Generación Y En Eso Me Gozo Y Me Gozar A Más Baruch Hashem Entonces Ahora Que Conoce Es El Trasfondo Vas A Estar Más Motivado Aún Para Estudiar Esta Serie Incluyendo La Conferencia De Hoy Que Es La Séptima En Este Orden Como Ya Había Dicho Y Y Un Subproducto De Este Esfuerzo Es Una Bendición Para Ti Estás Abrazando Tus Raíces Hebreas De La Fe Ya Sea De Ahorita O De Hace Un Tiempito Acá Es Una Bendición Para Ti Con Todos Los Descubrimientos Históricos Teológicos Culturales Que El Cielo Te Ha Enviado Porque Esta Serie Que Se Está Desarrollando Te Permite Que Tengas La Mejor Información Posible Para Que Hagas La Mejor Decisión Con Respecto A Que Escuela De Pensamiento O Que Tipo De Judaísmo Elegir Para Expresar De Forma Apropiada Tu Nueva Identidad Judía Ya Sea Como Uno Que Retorna O Uno Que Decide Ser Judío Por Elección Y Si Luego De Estudiar Todo Esto Te Das Cuenta Que El Judaísmo No Es Exactamente El Judaísmo Con Sus 613 Mandamientos No Es Exactamente Para Ti Sino Que Tu Encajas Mejor Siendo Un Justo De Las Naciones Viviendo Con Los Valores Y Principios Éticos De La Fe Judía Sin Las Exigencias Y Disciplina Del Judaísmo Tradicional Entonces Vive Tu Judaísmo Como Un Justo De Las Naciones Vive Tu Judaísmo Como Un Bené Noach Como Un Bené Abraham Guardando Los Siete Mandamientos Universales Y Disfrutando De Tu Nueva Relación Con El Pueblo De Dios Con La Rica Sabia Del Olivo Natural Con La Cual Tú Has Sido Injentado Por Los Medios De Nuestro Santo Maestro Jesús Mosé En Otras Palabras El Judaísmo Es Uno Y Único Recibido de Mosé Pero También Tiene Una Ventana Al Mundo Tiene Una Plataforma Hebrea Para Los No Hebreos Tiene Una Rama Judía Para Los No Judíos Donde Tú Puedes Encontrar Tu Porción En La Herencia Ancestral De Nuestro Pueblo Judío Y Vivir Excepcionalmente Tu Nueva Fe En La Riqueza De La Provisión Que El Judaísmo Ofrece Para Los Que No Son Biológicamente Judíos O Que Todavía No Sienten Que Deben Dar El Paso De Hacerse Judíos Por Elección Sino Vivir Como Justos De Las Naciones Con Todos Los Derechos Con Todos Los Privilegios Con Todas las Responsabilidades Y Yo Les Digo De Todo Mi Corazón Después De Estar Enseñando Judaísmo Por Más De Veinte Años Con Toda La Experiencia Que Yo He Ganado En Veinte Años En Todas En Viendo Las Cosas Como Son Como Se Dan Como Suceden En El Mundo Real No En La Oficina En El Mundo Real Te Digo Esto Es Mil Veces Mejor Ser Un Buen Justo Entre Las Naciones Que Un Mal Judí Mil Veces Mejor Ser Un Buen Justo De Las Naciones Que Un Mal Judí Y En La Clase Pasada Yo Expuse Las Cinco Diferencias Más Importantes Entre El Judaísmo Para Los Judíos Y El Judaísmo Para Los No Judíos Los No Judíos Que Han Abandonado Su Idolatría Y Se Han Convertido Al Dios De Israel Sin Llegar Aún A La Decisión De Hacerse Judíos Y Vivir Como Judíos Sino Como Sadikín De Las Naciones Y Estas Cinco Señales Del Pacto Que Estudiamos Fueron Recuerdan El Shabbat Que Más El Brimilá El Pacto La Circuncisión El Talid Que Más El Sitzit La Mesuzah Esos Son Shabbat El Mesuzah Sitzit Brimilá Cinco Pactos Que Hace La Clara Separación Entre La Responsabilidad Básica De Un Shabbat Y La Responsabilidad Básica De Un Justo De Las Naciones Yo Dije También Que Si Un Justo De Las Naciones En Un Momento Determinado De Su Vida Quiere Hacerse Judío Y Guardar Estas Cinco Señales De Facto Y Nosotros Vemos Que Su Motivación Es Pura Y Que Vive Los Preceptos Universales Los Siete Preceptos Universales Con Todas Sus Deliberaciones Probado Que Entiende Bien Los Requisitos Los Riesgos Y Las Implicaciones Del Ser Y Vivir Como Judío Y Además Comprende La Realidad De Que Posiblemente Se Va A Traer Sobre Sí El Subproducto Que Ha Marcado La Historia De Nuestro Pueblo En Términos De Persecución Y Antisemitismo Como El Que Impero Hoy En El Mundo Y Aún Así Está Dispuesto A Unirse En Las Buenas Y En Las Malas Y Sobre Todo En Las Malas Con Nuestro Pueblo Entonces Se Le Puede Recibir En La Clase Necesaria Para Que Haga Su Proceso La Conversión Al judaísmo Por causa De los mandamientos Y En este caso Se Vuelve judío Por Elección A Diferencia Del Judío Por Retorno O Por Despeje De Dudas O Por Restauración De Identidad O En El Caso De Un Judío Que Nunca Perdió Su Identidad Judía Pero Que No Vive Como Judío Vive Secular Y Entonces Decide Retornar Y Hacerse Observante Es decir El Movimiento Baal Teshuva Que Es Muy Fuerte En El Mundo Judío Biblia Como Ves Se Demanda De Ti Que Has Abrazado Las Raíces Hebreas De Tu Fe Con Como Dije Con Todos Los Descubrimientos Históricos Teológicos Culturales Que El Cielo Te Ha Enviado Que Tú Tengas La Mejor Información Disponible Para Que Hagas La Mejor Decisión Posible Con Respecto A Qué Escuela De Pensamiento O Qué Tipo De Judais Elegir Para Expresar De Forma Apropiada Tu Nueva Identidad Sea Como Uno Que Retorna O Sea Como Uno Que Decide Ser Judío Por Elección O Como Un Busto De Las Naciones Es decir La Educación La Información Es Clave Para Una Buena Elección Para Elegir Bien Tú Tienes Que Tener El Mejor Conocimiento Posible Acerca De Todas Las Opciones Que Tenemos Por Delante Y Consecuentemente Quiero Poner Delante De Ti Toda Esa Información Básica Que Tú Necesitas Para Que Tú Puedes Hacer Decisiones Inteligentes No Decisiones Emocionales No Decisiones Por Porque Alguien Te Está Funcionando No Decisiones Por Intereses Políticos Porque Hay Muchos Que Debido A Las Circunstancias Culturales Y Sociales Y Económicas Que Viven Están Haciéndose Judíos Para Irse Para Israel Y Recibir Las Bondades De Los Beneficios De La De Retorno Y Vivir Casi Un Año Sin Pagar Casa Sin Tener Que Trabajar Comiendo Y Viviendo Del Pueblo Judío Que Bondadosamente Facilita Eso A Los Inmigrantes Después Que Te Comiste Toda Esa Después Que Se Comen Toda Esa Toda Esa Porción Que El Gobierno Da Entonces Se Reacabó La Gasolina Ya No Son Más Judíos Yo Siempre He Dicho Si Usted Si Dios Le Llam A A Ser Ya Dice A Vivir A Israel Como Judío No Vaya Israel Esperando Que El Gobierno Le Ayude Tenga Una Buena Profesión Tenga Un Buen Negocio Y Váyase A Israel A Portarle A Israel No A Chuparle A Portarle Israel Aquí Vengo Yo Como Judío Y Aquí Traigo Mi Empresa Aquí Traigo Mi Profesión Aquí Vengo A Dar No A Recibir Porque Más Grande Es El Que Da Que El Que Recibe ¿Cuánto Entiende Lo Que Estamos Hablando Eso Eso Es Muy Importante Esto Yo Conozco Gente Que Se va A Israel Después De Estar Viviendo Un Año De Gratis Allá Se Regresa Otra Vez A sus País A sus Negoti Pasé Un Año Vacación En Israel ¿Qué Es Eso Es Mi Deber Poner Delante De Ti Toda Esta Información Para Que Tú Hagas Decisiones Inteligentes Responsables Y Consecuente Con la Y Basado En Lo Que Hemos Estudiado Hasta Aquí Tenemos Entonces El judaísmo Único Que Recibimos De Moshe Con Sus Diferentes Interpretaciones Que Hacemos Históricamente Hasta Nuestros Días Todas Sus Tradiciones Y Formas Tenemos Entonces El Judaísmo Tradicional El Judaísmo Ortodoxo El Judaísmo Ultra Ortodoxo Tenemos El Judaísmo Hasidico Tenemos El Judaísmo Reformista Tenemos El Judaísmo Conservativo Masolti Tenemos El Judaísmo Reconstruccionista Tenemos Combinaciones De Todo Esto Ok Ultra Conservativo Ok Tenemos Judaísmo Caraíta Y Tenemos Judaísmo Samaritano ¿Cómo Vamos a Llamar A Todo Esto Unidad En La Diversidad Esa 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 Entonces Sabe Y Entiende Que Hoy Día El Judaísmo Único Recibido De Moisés Existe En Varias Corrente En Varias Sectas En Varias Tendencias Y En La Conferencia Pasada Yo Hice Algunas Preguntas Lógicas Que La Gente Me Ha Hecho A Lo De Estos 20 25 Años De Servicio Ininterrumpido Enseñando Las Raíces Cerradas De La Fe En Nuestra Grande Y Hermosa Ibero América Y Esas Preguntas De Reflexión Han Sido ¿Por Que Yo No He De Al Judismo Ortodoxo No Soy Judio Ortodoxo No Soy Judio Ortodoxo Y No Soy Judio Ultra Ortodoxo No Soy El Judaismo Que Practico No Es Judaismo Hasidico No Es Conservativo No Es Karahind No Es Samaritano No Es Judaismo Secular Humanista Y Te Dije Que Para Ser Transparente Contigo Te Mostré Por Qué Te Mostré Por Qué Una Conferencia Donde Te Enseñara Por Qué Dejí El Judaismo Que Profesó Y Y Cómo A Lo Largo De Estos 25 Años Otras Personas En Otros Lugares De Iberoamérica Muchas Personas En Iberoamérica Se Han Identificado Con Ese Judaismo Y Nos Hemos Unido Porque Los Iguales Buscan Los Iguales Nos Hemos Unido Para Formar Una Alianza Internacional Que Existe Desde Europa Hasta La Argentina Y De La Cual Ustedes Aquí Son Parte De ella Baruj Hashem Yo te dije Que Para Ser Transparente Contigo Te Iba A Mostrar Por Qué Elegí Este Judaismo Y Con La Mira Y No Los Otros Ok Y Con La Mira De Establecer Una Respuesta Lógica Académica Inteligente Razonable A Esta A Esta Elección Primero Es Necesario Identificar Ese Judaísmo Que He Elegido Para Mí Y Eso Es Lo Que Nos Coloca Justamente En La Plataforma Adecuada Para La Continuación De Esta Serie Con La Clase De Hoy Si En La Clase Previa Yo Te Revelé El Nombre Del Judaísmo Que Profesamos Porque Estamos Unidos En La Alianza El Judaísmo Netsarita Te Dije Que Ese Nombre Viene De Dos Fuentes Viene Del Tanaj Es De La Torada De Los Profetas De Los Escritos Sagrados Los Salmos Ok Y Viene También Del Testimonio Del Código Real Popular E Incorrectamente Conocido Como Nuevo Testamento Y Precisamente Para Para No Dejar Lagunas En El Camino En La Clase Pasada Te Expliqué Por Que Nosotros Los Judíos Nezaritas No Usamos La Nomenclatura De Antiguo Testamento Y De Nuevo Testamento No Usamos Eso En Nuestro Vocabulario Nezarita A veces Tenemos Que Usarlo En Ciertos Contextos Para Que La Gente Entienda De Que Estamos Hablando Hasta Que Aprendan De Nuestro Vocabulario Y Expuse Con Bastante Cuidado La Falacia De La Teología Del Reemplazo Y La Ineficacia De La Teología De La Transferencia Como Híbridos Antisemitas Que No Tienen Ningún Fundamento Y Que No Tienen Ningún Futuro Y Que Poco A Poco La Gente Pensante La Gente Intelectual De América Latina Y Del Mundo Está Cada Vez Más Descubriendo Las Debilidades Y Las Falsedades De Esas Teologías Y Expliqué También Los Diez Legados Que Nuestro Santo Maestro El Maestro De Justicia De Rey Del Mundo Su Majestad Y Esos Masía Nos Entregó Y Que Constituye La Plataforma Ideológica De Nuestro Judaísmo Y Es Importante Que Ustedes En Esta Comunidad Específicamente Donde Me Encuentren En este Momento Así 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 En el Resto De Las Comunidades De Nuestra Alianza Sobre Las Cuales El Eterno Me Ha Colocado Como Como Líder Espiritual Es Importante Que Cada De Ustedes Conozca Ese Legado Se Identifique Con Él Y Lo Haga Prosperar En Su Vida En Su Casa En Su Comunidad En Su Ciudad En Su País Y En Todo el Mundo Y Me Vi En La Necesidad De Enseñar Sobre Todo Esto Como Un Paréntesis Para Explicarte Por Qué Elegí Para Mí Lo Que Llamamos Judaísmo Nezarita Y Que Ocupar Específicamente Por Ayuda Del Eterno En La Conferencia De Hoy En Otras Palabras Cuando Tú Oyes Y Miras Y Estudias Los Diez Legados De Yeshua Como Se Explicaron En La Clase Pasada Podrás Comenzar A Vislumbrar La Grandeza Y La Belleza Del Budaísmo Nezarita Bien He Dicho Y Lo Voy A Repetir Que El Nombre En El Sarin Viene Del Tanaj Tanaj Es Un Acróstico Acrónimo De Torah Nevin Ketuin Y Viene También Del Testimonio De Los Sagrados Escritos Que Llamamos Código Real Llamamos Código Real Por Dos Razones Primero Porque Está Escrito En Códigos No Es Lo Mismo El Estilo Literario De Meir Misnaico Al Estilo Literario De Yohanan Que Está Escrito A Nivel Sod O Místico Son Totalmente Diferentes Ok El Código Real Está Llego De Códigos Que Uno Tiene Que Conocerlo Para Poder Navegar En El Mundo Del Código Real Un Mundo Donde Hay Diferentes Autores Diferentes Circunstancias Diferentes Momentos Diferentes Entornos Que Tú Tienes Que Conocerlo Para Que Sepas Como Se Dice En América Latina Bregar Con Eso Y Moverte En Esas Aguas Por Eso Se Llama Código En Primer Lugar El Segundo Lugar Real Porque Viene De La Realeza De La Casa de Israel Viene De La Realeza De La Casa de David Por Eso Es Que En Hebreo Nuestro Texto Receptus Tiene Un Nombre Azofen Hamah Puti Le Beid David El Código Real De La Casa de David Porque Ese Es Su Propósito La Restauración Del Reino Prometido De David Aquí Finalmente En La Tierra Un Reino Que Según Los Profetas Nunca Tendrá Vivo Entonces Recuerda Que Nexarín No Tiene Nada Que Ver Con El Voto Nazareo No Tiene Que Con Sansón Ok Y Recuerda También Que Nexarín No Tiene Que Ver Con Una Denominación Cristiana Que Y El Nombre De Los Nazarenos Ok Dos Cosas Totalmente Diferentes Te Explique Que Aunque Magnesia Y Gimnasia Se Parecen No Tiene Que Ver La Una Con La Otra Veamos Entonces Además De Los Diez Legados De Yeshua Algunos Textos Que Comiencen A Arrojarte Luz De Por Que Llamamos A Nuestro Judaísmo Judaísmo Nelsarín Esto Es Extremadamente Importante Y Cada Uno De Los Miembros De Nuestras Comunidades Debe Conocer Esto Y Conocerlo Bien El Testimonio Que Nos Da El Código Real Vamos A Ir Al Cuarto Mazoreta El Cuarto Libro Del Código Real Nos Dice Que Cuando El Tercero Ok El Tercer Libro Del Código Real Tercer Mazoreta Nos Dice Que Cuando Los Padres De Yeshua Joseph Y Miriam Regresaron De Egipto Con El Bebé Yeshua En Vez De Irse A Vivir A Belejem Donde El Niño Había Nacido Se Mueven A La Galilea A Una Pequeña Comarca Escondida En La Galilea Muy Significante Donde No Había Presencia Romana Ni Tampoco Presencia Reconocida Del Malvado Arquelao Hijo De Herodes El Grande Enemigo De Los Judíos Y Enemigo De La Casa David Y Era Evidente Que Allí Habría Mucho Menos Riesgos De Ser Alcanzado Con Las Locuras De Arquelao Era Peligroso Era Un Tipo Psicópata Quien Estaba Empleando El Título De Rey De Judea Que Había Heredado Su Padre Y Que De Hecho Para Esta Epoca Lo Estaba Negociando Con Roma Y Este Arquelao Le Estaba Cortando La Cabeza Todo Sospechoso De Ser Un Heredero Legítimo Del Trono David Como Ya Ha Hecho Su Padre Herodes Imagínate Que Herodes Se Casó Con Una Judía Herodes El Grande Su Padre Se Casó Con Una Judía Para Legitimizar Su Estatus Pero Aún Así Él Sabía Que Él No Era Judío Era Idumeo No Judío Y Tuvo Varios Hijos Con Miriam La Judía Cuando Él Descubre Que Miriam Es Descendiente De la Casa De David Y Que Sus Hijos En Su Mente Podían Ser Herederos Al Trono De David Que Hizo Los Mató A A Sus Propios Hijos Los Mató Porque No Quería Que Nadie Le Hiciera Sombra Eso Es Típico De Los De Las Mentes Criminales Que Tienen Poder Político No Quiere Que Nadie Le Haga Sombra Todo El Que Hace Sombra Lo El 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 Era De Esta Naturaleza Además Nazaret No Tenía Mucha Historia Era Un Lugar Poco Conocido No Tenía Allí Nada Que Que Llamar La Atención De 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 Allí No Había Salido Nadie Que Que Pudiera Hacerse Haber Hecho Relevante Aquel Pueblito Cuando Hablas De Nazaret En Las Traducciones Cristianas De Nazaret Habla De La Ciudad De Nazaret Eso Es Un Error Nazaret No Era Ninguna Ciudad Lo Que Pasa Que En Hebreo Ir Se Da A Diferentes Traducciones Dependiendo Del Contexto Ir Puede Significar Aldea Pueblito Ok Pero Como Ese Concepto No Está En El Griego Lo Que Aparece Es Polis Pues Tradujeron Al Griego Polis Y Entonces La Gente Tiene La Tendencia A Pensar Que Nazaret Era Una Ciudad Muy Importante Muy Grande Nazaret Vivía Cuatro Gatos Nazaret Era Un Cacerío Un Pueblito Tal Vez 50 60 Familias Si acaso Por Tanto El Lugar No Era Atractivo Ok Grupo De Campesinos Mayormente Ignorantes Que No Tenían Más Que El Conocimiento Mínimo Tal Vez Para Leer La Torá En Público Por Tanto El Área No No Tenía Fama Intelectual Nadie se Interesaría Ir Allí Y eso Constituyó Precisamente Lo mejor Que los Padres De Yeshua Consideraron Sería Apropiado Para Protegerlo De la Paranoia Política De este Gobernante Judeano Que Que Ahora Estaba En En La Silla O Si Al Considerar Estas Cosas Y Otras Más Que Les Que Les Puedo Decir Después Definitivamente Creemos Que Fue La Propia Sahinah Quien Dirigió A La Familia Real Ubicarse Estratégicamente En Nazrat O Nazaret Y Por Otro Lado Recuerda Que Antiguamente Era Costumbre Identificar A Las Personas Importantes No Por El Apellido El Apellido Es Una Invención Relativamente Moderna Sino Más Bien Por El Nombre De Su Padre O Por El Lugar Donde Nació O Donde Fue Conocido Así Por Ejemplo Nosotros Tenemos Que El Rabino Nachman Nieto Del Baal Gentov Se Conocen Más Como Nachman De Breslo Porque Porque Está Haciendo Referencia A Esa Ciudad Rusa De Breslo O Bresler Donde Se Dice Que Nació De La Mija Manera Como Yeshua Se Crió En La Aldea De Nazerat O Nazaret Se Le Conocen Como Yeshua Min Nazerat O Yeshua De Nazaret O Judaísmo Nazerita Tiene Que Ver Con El Judaísmo Que Vivió Con El Judaísmo Que Practicó Y Con El Judaísmo Que Enseñó Yeshua Min Nazerat Y Esto Es Muy Significativo Para Nosotros Piensa En Esto Si Yeshua Nació Realmente En Bet Le Ken Elenizado Belén Olvídate Belén Es Elenización Es Bet Le Gen Casa del Pad Donde Nació David Según La Tradición David Nació En Bet Le Gen Si Yeshua Nació En Bet Le Gen Por Que No Lo Conocemos Como Yeshua Mi Bet Le Gen Bet Le Gen Por Que No Por Que No Se Le Conoció Por Ejemplo Como Yeshua Mi Galil O Yeshua El Galileo Siendo Que La Mayor Parte De Su Vida Tuvo Lugar En Esa Región En Esa Provincia Norteña De Israel O Por Que No Se Le Llamó Yeshua De Kefar Nahun Donde Desarrolló La Mayor Parte De Su Trabajo Público De Forma Oficial Porque El Código Real Insiste En Identificarlo Como Yeshua Mi Nazrat O Yeshua De Nazaret O El Nazareno Como Se Le Relacionaba Relacionándolo Conectándolo Con Lo Menos Importante De Israel Lo Que Menos Servía En Israel Tanto En Lo Particular Del Pueblito Como En Lo General De La Provincia De Galilea Vamos A Aprender Un Poco De Esto Colocándole El Contexto Nosotros Sabemos De La Discusión Que Hubo Con Respecto A Yeshua En Jerusalén Se Discutía Si Yeshua Era Profeta O No Era Profeta Y Al Enterarse Que Era De La Galilea Un Líber Le Dice A Otro Escudriña Y ve Que De La Galilea Nunca Se Ha Levantado Ningún Profeta De hecho Los Profetas Mismos Llamaban A Galilea Galilea De Los Gentiles Galilea Fue Vista Como Una Tierra Donde Se Mezclaron Lo Santo Con Lo Profano Lo Lo Puro Con Lo Impuro La Luz Con Las Tinieblas En Los Tiempos De La Monarquía Dividida Asunto Que Ustedes Conocen Bien Y si Hay Alguien De Los Que Está Escuchando La Conferencia Que No Lo Conoce Bien Yo Le Recomiendo Que Lea Un Libro Se llama Raíces Hebreas Del Cristianismo Escrita Por Dan Ben Abraham No Se Si Conocen Ese Autor Ok Leas Ese Libro Ahí Está Toda Esa Historia Que No Hay Que Repetir A Toda Aquí Creo Que Ustedes Bien Conocen Bien Ese Contexto A Diferencia De Los Babilonios Y Esto Es Un Punto Muy Importante A Diferencia De Los Babilonios Cuya Política De Inmigración Era Diferente A La Política De Inmigración De Los Asirios Con La Política De Inmigración Del Imperio Babilónico Que A Todas Las Personas Que Ellos Traían De Las Conquistas De Sus Guerras Les Permitían Vivir En Comunidades Cerradas En Su Territorio Ok Les Permitían Vivir Juntos Mientras Que La Política De Los Asirios Era Totalmente Diferente La Política Inmigratoria O Migratoria De Los Asirios Era La Asimilación Si Los Obligaban A Casarse Unos Con Otros Con La Mira De Hacer Desaparecer Completamente La Identidad De Los Vencidos Y Eso Es Lo Que Explica En Parte Porque Los Israelitas Llevados A Babilonia Mantuvieron Su Identidad Judía Mientras Que Los Israelitas Conquistados Por Los Asirios Es 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 Las Diez Tribus Norteñas De Israel Se Mezclaron Por Tanto Los Israelitas Del Norte Perdieron Su Identidad Judía En Primer Lugar Por Todas Las Cosas Que Ocurrieron Allí A Partir De Los Cambios Introducidos Por Jeroboán I Primer Rey Del Norte De Israel Que A la Postre Fueron Conquistados Por Los Asirios Con La Calle Samaria Aproximadamente Del Año 725 Antes Del Nacimiento De Yeshua Que Hicieron Los Asirios Siguieron Con Su Política Migratoria Trajeron Asirios Para Dejaron Y Que Habían Sido Conquistados Y Se Llevaron Para Asiria A Muchos Israelitas Y Los Mezclaron Allí Amén De Que Otros Tuvieron Que Oír Hacia Todos Los Puntos Calidades De La Tierra Entonces Con Los Cambios Religiosos Introducidos En Esa Área Primero Por Jeroboán Y Luego Por La Imposición Asiria Con La Traída Incluso De Sacerdotes Asirios Para Desarrollar Cultos Paganos En El Área Etc El Israel Del Norte Dejando Ya De Ser Una Monarquía Y Ubicado En La Galilea Vino A Ser Una Región Gentil Eran Vistos Más Como Gentiles Y Criadores De Puertos Que Cualquier Otra cosa Y Al Oír Que Yeshua Era La Galilea No Es De Extrañar Que Reaccionaran Como Reaccionaron Escudriña Y Ve Que De La Galilea No Se Levanta Ningún Profeta Claro Si Ellos Hubieran Investigado Bien Habían Descubierto Al Menos Dos Cosas Importantísimas Cuáles 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 Esas Dos Cosas Primero Que El Hombre En Discusión No Había Nacido En La Galilea Había Nacido En Judea Y No En Cualquier Lugar De Judea En La Ciudad De David Y En Segundo Lugar Si Hubiesen Averiguado Un Poco Más Habrían Descubierto Que Se Había Profetizado Que Una Gran Lombrera Se Iba A Levantar Precisamente En La Galilea De Los Gentiles En Efecto Dijo El Profeta Isaías Tierra De Sabulón Y Tierra Neftalí Galilea De Los Gentiles La Tierra Que Estaba Rodeada De Teneblas Vio Gran Luz Y Los Que Estaban En Sombra De Muerte Luz Les Resplandeció Estaba Profetizado Entonces Que Allí Donde Las Tinieblas Del Paganismo Se Introdujeron En Israel Una Gran Luz Iba Aparecer Esa Luz Que Se Vio En Génesis Capítulo 1 Y Que Fue Luego Escondida Para El Tiempo Futuro Esa Luz Que Procede Del Alma De Aquel Que Dijo Yo La Luz He Venido Al Mundo Para Que Todo El Que Habita En Tinieblas Se Iluminado Esa Esa Luz Yo Soy La Luz Del Mundo Y El Que Me Sigue No Andará Entenirlas Ve Entonces La Relación Entre Galilea De Los Gentiles Una Región De Sombro De Muerte Y La Profecía De Isaías Diciendo El Día Vendrá Cuando Allí Va A Levantarse Dios Va A Levantar Allí Una Gran Luz Y Yeshua Ahora En Esa Misma Región Diciendo Yo Soy La Luz Es decir ¿Cuál Es el Mensaje? Yo Soy Esa Luz Profetizada Por Isaías En Esta Región De Sombra De Muerte Está Apareciendo Esta Luz ¿Cuántos Comienzan A Hacer Sus Conexiones Mentales En Tu GPS Profético En Tu GPS Profético El Código Real Nos Da Más Información Al Comienzo Mismo Del Servicio A Dios Iniciado Por Yeshua Un Judío Le Dice A Otro Amigo Judío Hemos Hallado Al Mesías Del Cual Habló Moisés Y Los Profetas Yeshua Minasrat Yeshua De Nazaret ¿Cómo Reaccionó Ese Otro Discípulo De Nazrat Puede Salir Algo Bueno Vea La Mala Fama Que Tenía Nazaret Ahora Piensa En Esto Toda Esa A mi Versión Todo Ese Rechazo Natural Que Tenía Nazaret Se Habría Habitado Si Estos Amigos Le Dicen A Natanael Hemos Hallado Al Mesías Prometido Por Moshe Y Por Los Profetas A Yeshua De Bethlehem Si Hubiesen Dicho De Bethlehem Todos Los Problemas Se Habitado Sin embargo Dijeron Yeshua Minasrat Con Todos Los Riesgos Que Eso Implicaba Por Que Lo Hicieron Yo Creo Que Ya Muchos De Ustedes Comienzan A Intuir Por Que Ya Vamos A ver Eso Más Adelante Con La Yul Eterna Espero Que Esto Que Acabo De Decirte Te Vaya Indicando Por Que Llamamos A Nuestro Judaísmo Judaísmo Nazarito Y No Judaísmo Galileo O Judaísmo Betlejiano El Código Real Nos Da Más Informes Un Día El Maestro Visitó La Región Cercana A De Cápolis La Región Oriental Del Imperio En Aquella Zona En Esa Provincia Las Famosas Diez Ciudades Gentiles Que Estaban Bajo La Jurisdicción De Uno De Los Descendientes De Herodes El Grande Y Que Ahora Según El Historiador Plinio El Viejo Conocemos Todos Los Nombres De Esas Ciudades Una De Esas Ciudades Era Gadara Y Un Hombre Por Esa Zona Nos Dice El God Real Estaba Sufriendo De Enajenación Mental Producto De La Influencia Que Ejercía Sobre Él Una Legión De Demonios El Shadeen Que Estaban Controlando La Mente Y La Conducta Cuando Yeshua Llega Allí Para Sanar A Este Hombre Los Shadeen Se Le Oponen Los Demonios Se Le Oponen Y Usted Conocen El Máxime Si Estuvieron En La Clase Esta Mañana Que Dimos Aquí Como Es Que Operan Las Fuerzas Ocultas Del Otro Lado Y Conocían Su Identidad Que Le Dijeron Que Tienes Con Nosotros Que Tienes Que Ver Tú Con Nosotros Le Dicen Yeshua Has Venido Destruirnos Sabemos Quien Tú Eres Tú Eres Yeshua De Jerusalén No Tú Eres Yeshua De Capernaum No Tú Eres Yeshua De Belén ¿Qué Le Dijeron? Yeshua Minas Los Demores Yeshua De Nazarena Entonces Yeshua Aprovecha Para matar Dos pájaros De un tiro Destruye Los demonios Y limpia De puerco La región Ahora La pregunta Es ¿Por qué Los demonios No lo Identificaron Como Mashiach Ben David Sino Específicamente Como Yeshua Minas Ahora Tú Puedes Ir Atando Caos Para ir Entendiendo Por qué Nuestro Jugaísmo Es llamado Jugaísmo Nezarita Es decir Está Promoviendo Un Jugaísmo Cuando Finalmente Será Esta Tierra Limpia Totalmente De puercos Es decir De todo Espíritu Inmundo De todo Yeséjará De toda Calipo Impura De toda Fuerza Destructiva Del otro lado Ese es Ese es Jugaísmo Que Proclamamos El Código Real Nos da Más Informes Nos dice Por ejemplo Que cuando Yeshua Estaba Haciendo Su Entrada En Yerusalén Montado Un Burro Esta Mañana Hablamos Del Burro ¿Te acuerdas Burro De esta Mañana Ok Cuando El maestro Hace su Entrada En el Burro En Yerusalén De paso Voy a decirles Que Si ustedes Lo quieren Les puedo Dar Una Cita Un link Una conexión De internet Donde Está Un muchacho Judío Ortodoxo Nacido En Israel Que Hoy Día Confiesa Que Yeshua Mashiach Ok Hoy Día Confiesa Que Yeshua Mashiach Y Todo Se Inicia En Él Cuando Alguien Le Regaló Un Código Real Cuando Él Empieza A leer Le Vinieron Preguntas A la Mente Pero Una De Las Preguntas Que Más Le Llamó La Atención Es La Profecía De Isaías Del Profeta Zacarías Que Dice Tu Rey Viene A ti Montar Un Burro Entonces Él Va al Rabino Él Es Judío Ortodoxo De Israel Nunca Conoció Cristianismo En su Vida No Sabe Nada De esto Llega Donde Está Su Rabino Dice Rabino Tengo Algunas Preguntas Que Hacerme Estoy Un Poco Confundido Con Esta Profecía De Zacarías Capítulo 9 ¿Y qué es lo que te confunde? Que dice Que el Rey Mesías Va a entrar a Jerusalén En un burro Eso está bien Para la época aquella Pero hoy día Cuando yo veo Jerusalén Moderna Que no hay forma Que nadie entre En un burro Porque se lo llevan Los carros Se lo llevan Los buses Se lo llevan Es un mundo Moderno Totalmente ¿Cómo Va a venir El Mesías Montando un burro Si es imposible Que pueda venir A un burro Montando un burro Entonces ¿Dónde está El Mesías Nuestro? Él dice Que el Rabino Se queda pensando Y dice No, mira ¿Sabe qué pasa? Que la palabra burro En Hebreo Es jamor Jamor Quiere decir Algo que está Atado a lo material Entonces De alguna forma Material Va a entrar El Mesías En Jerusalén Dice Esa pregunta No me quedó clara Esa respuesta Dice No me quedó clara Sí, ¿verdad? Ok Dice Esa pregunta No me quedó clara Yo me quedé Con esa duda ¿Cómo va a ser El Mesías Para entrar En un burro En Jerusalén Hasta que Alguien Me entrega El Código Real Y yo leo Por primera vez En mi vida Que un hombre Un judío Llamado Jesús Entró En un burro A Jerusalén Digo Espérate un momento ¿No será Este el Mesías? El resto Es historia Hoy día Él es un Defensor De Yeshua En Israel Cuando Él cuenta Toda la historia Ahí Es un muchacho Joven Tal vez Unos 30 años De nuestra Generación Ok Después Me pregunta Les puedo dar El link Para que puedan Escuchar Todo el testimonio Es muy bonito Salve una foto Suya Con él ¿Eh? Salve una foto Suya Con él En la página Bueno es interesante Ah es así Está en la página web Está en la página web Lo pueden mirar ahí Lo pueden mirar Él lo mandó Él lo mandó A ese link Por todos los créditos No lo tenemos ¿Lo pasaron? Sí Ok Ahí por ahí está Ok Esa foto que está ahí No es exactamente La de él Es el otro discípulo Bueno pero ahí van a ver La historia Como él la cuenta El caso es Que cuando el maestro Entra en Jerusalén En un burro La gente comienza A proclamarlo El Mesías Y le piden acción Para eliminar Completamente El yugo romano Que estaba Sobre la horta Política de Israel En aquellos días Osh Oshianá Ben David Baruj Abad Beshen Adonai Ok Oshianá Beshen Shamay Todas esas palabras Que ya sabemos Y dice que Toda la ciudad De Jerusalén Se conmovió Toda la ciudad De Jerusalén Se conmovió Por cierto Un día estaba hablando De esta profecía Con un amigo judío Y la respuesta De él fue Bueno ¿Cuántos judíos No subían a Jerusalén En aquellos días Montados en un burro? Entonces ¿Qué te hace pensar Que era el Mesías? Y mi respuesta Fue muy simple Dijo Ninguno Conmovió A Jerusalén Todos Todos pueden Entrar en un burro A Jerusalén Pero ¿Quién Conmovió A la ciudad Jerusalén Como ese? O sea Cuando la gente Preguntó ¿Quién es ese hombre Que está conmoviendo A la ciudad? ¿Qué respuesta Fue la que se escuchó? Yeshua Mi Nazaret Too much power Ok Eso fue lo que La gente escuchó Yeshua Mi Nazaret El profeta De la Galil Yeshua De Nazaret El profeta De la Galilea Anota eso Yeshua Mi Nazaret El profeta De ahí Es que va tomando Nombre Nuestro judaísmo Uno Que finalmente Verá La consagración Del trono De la vida En Jerusalén Con un reino Que no tendrá Final El código Real Nos dice más Cuando Fueron a arrestar Al maestro Los líderes Religiosos Que compraban Sus títulos De Roma En aquellos días Tuvieron que alquilar Mercenarios Romanos Y pagarles Para que Fueran a arrestarlo Ellos buscaban A un hombre Que tendría que ser Identificado Por Yehuda Porque no lo conocían Y al encontrarse Con un grupo De judíos En la zona De búsqueda Yeshua mismo Les habla al encuentro Y les dice ¿A quién buscan? Y la respuesta De ellos es A Yeshua Mi Nazaret A Yeshua De Nazaret Y en eso Llega Yehuda Y lo es Y bueno Ya sabemos El resto De la historia Vean cómo De forma Consistente Se identifica A Yeshua Con el título De Nazaret Nazaret De Nazaret Por eso es que Llamamos A nuestro judaísmo Budaísmo Nezarita Para que sepas Alrededor de qué figura Para que sepas Alrededor de qué enseñanzas Y para que sepas Alrededor de qué legado Gira Nuestro judaísmo El código real Nos da más información Nos dice Que cuando Lo clavaron En el Madero Pilatos Que era el procurador Romano En aquellos días Ordenó Que sobre su cabeza Se colocara Un título Escrito En las tres lenguas Recuerden que era Pesach Y los judíos Venían de todas partes Del imperio A santificar Pesach En Jerusalén Cuando el templo Está en pie Pesach No se puede hacer En otro lugar Que no sea en Jerusalén Había judío De todas partes Del mundo Allí ¿Verdad? Entonces Él ordena Que ese título Sea colocado Encima de la cabeza Yeshua En las tres lenguas Que se hablaban En el exilio El hebreo El latín Y el griego En ese orden Hebreo Latín Y el griego ¿Qué decían Esas enigmáticas letras? Yeshua Minasrat Yeshua De Nazaret El rey De los judíos Entonces ¿Por qué? Hasta el propio Pilato Enemigo De los judíos Es movido A identificar A Yeshua Con Nazaret Con Nazaret Porque eso es lo que Se no conocía Eso es lo que se hablaba Eso es lo que Estaba en la boca De la gente El código El código real Nos dice más Todavía Cuando los apóstoles Enseñaban Y predicaban Tanto en el templo Como en las sinagogas Como en las casas Al mencionar a Yeshua Siempre lo relacionaban Con Nazaret Siempre Siempre Lo relacionaban Con Nazaret En efecto Después de la Desaparición Temporal Del Ribi Sus estudiantes Continuaban Identificándolo Como Yeshua Mi Nazaret Eso está documentado En el código real Memorias Capítulo 4 Capítulo 10 Por todos lados Este Yeshua De Nazaret Es la piedra reprobada Sepan Que en el nombre De Yeshua De Nazaret Siempre 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 Yeshua Mi Nazaret Yeshua Mi Nazaret Es más El código real Nos da un informe Extraordinario Donde pasados Varios años Unos 10 Años Después Escucha esto 10 años Después De la desaparición Física Temporal De nuestro Santo Maestro Cuando el Rabino Saúl de Tarso Está llevando El judaísmo A los gentiles Las autoridades Judías De aquellos días Lo acusaron Ante un Tribunal Romano Seriamente Lo acusaron Ok Dice Hemos hallado Se juntaron Contra Rabino Saúl Y lo acusaron De que era Una plaga Es más Cuando Ra Saúl Está en Esa defensa Tuvo que Escucharlo De sus Propios Hermanos Judíos La acusación ¿Cuál fue La acusación Que presentaron? Hemos hallado Que este hombre Rabino Saúl Este hombre Es una Plaga Si Como que Las cosas No han cambiado De la época Pablo ahora Este hombre Es una Plaga Promotor De altercados Entre todos Los judíos Del mundo Y ahora dice Cabecilla De la secta De los Nezarín Diez años Después Cabecilla De la secta De los Nezarín Cabeza Libre De la secta Judía De los Nezarín Observa Que desde El mismo Comienzo Del servicio Del maestro Él fue Identificado Como Yeshua Minas Minas Observa Que después De su Desaparición Temporal Sus estudiantes Le siguen Llamando Yeshua Minas Rat Observa Que los Judíos Los siguen Identificando Con Yeshua Minas Rat Observa Que para Fines Del servicio A Dios Realizado Por el Rabino Shaul Ok Pasados Ya los Años 60 Pasados Ya los Años 60 Se Conocían A los Judíos Que perseguían A Yeshua Como La secta De los Nezarín Recuerda Esto es Importante Y esto no tiene Nada que ver Con la palabra Cristiano La palabra Cristiano Se da Fuera De Israel Para Referirse A creyentes De origen No Judío Que habían Aceptado El Judísmo Para los Gentiles Que Proclamaba Rabino Saul Y fueron Llamados Cristianos No Por Los Apóstoles Fueron Llamados Cristianos No Por El Judais No Netsarita Fueron Llamados Cristianos Como Un Apodo De La Gente Que Hablaba Griego En Antioquía De Siria El Movimiento Inicial De Yeshua Nunca Fue Conocido Como Cristianismo Fue Conocido Como La Secta Judía Llamada Los Netsarín La Interpretación Entonces De ese judaísmo Único Que Nosotros Recibimos De Moshe Y Que Surge Alrededor De La Figura De Yeshua De Nazrat Con Todas Las Tradiciones Que Resultan De Su Vida De Sus Enseñanzas De Nuestro Santo Maestro Como Está Preservada Por Nosotros En Los Escritos De Sus Estudiantes Originarios Es Lo Que Ha Dado Fie Al judaísmo Que Yo He Elegido Para Mi Para Mi Casa Que Es el Judáismo Nuestra Alianza Judáismo Nezarita Este judaísmo Es Anterior Al judaísmo Talmudico Que Surge Por Los Años 450 Después De Yeshua Este judaísmo Es Anterior Al Judío Miznaico Que Surge 150 Años Después De Yeshua En otras Palabras Cuando Yehuda El Príncipe Yehuda Anasí Y sus Asesores Escriben La Mizna A Fin Del Siglo II Después De Yeshua Ya El Budaísmo Nezarita Existía Antes Del Rabino Alquí Va Ya El Budaísmo Nezarita Existía El Budaísmo Nezarita Es Más Antiguo Incluso Que El Judaísmo Que Surge A Partir De La Destrucción De Yerusalay En A 70 Y Que Llevó A Los Intelectuales Judíos De La secta Los Fariseos Que Se Guiaban Por La Alajada Del Rabino Gilel A Redefinir El Judaísmo Y Reformarlo A Innovarlo Para Que Pudiera Funcionar Sin Templo Sin Estados Judíos Sin Sacrificios Sin Por lo tanto El Judaísmo Nuestro Existía Antes del Rabino Yohanan Ben Sakai Rabino Que Pactó Con El Año 70 Con Los Romanos Con Vespasiano Para Salvar Su Vida Y Los Que Estaban Con Él Y Que Logra Que Vespasiano Le Firme Un Un Salvoconducto Para Escaparse A la Ciudad De Yajne Antes Que Yohanan Ben Sakai Existiera Ya Existía El Judíos Con El Sabido Lógicamente El Judísmo Nezarita Es Anterior Al Judísmo Mizraji Es Anterior Al Judísmo Sephardí Es Anterior Al Judísmo As Que Nací Por Cientos De Años Y Por Supuesto Es Anterior Al Surgimiento Del Cristianismo Por Más De 250 Años Y Debido A Su Antigüedad El Judísmo Nezarita Está Más Cercano A Los Hombres De La Gran Asamblea Más Cercano A Los Profetas Más Cercano A Los Ancianos Más Cercano A Y Más Cercano A Mosé Que El Resto De Los Judísmos Que Surgieron Después De Y Es Por Eso Que En Nuestro Judísmo Se Esconden A La Jod Costumbres Y Prácticas Que Son Únicas Que Son Muy Nuestras Y Que No Necesariamente Se En En Las Formas Más Recientes Del Judísmo Que Obedecen A Circunstancias Diferentes ¿Cuántos Están Conmigo Hasta Aquí? Esto es Extraordinariamente Importante El Hecho De Que Nuestro Judísmo Gire Alrededor De La Vida Enseñanzas E Interpretación De La Torá Que Nos Da Yeshua Nos Conecta Directamente Con La Casa David Tiene Que Ver Con Con La Nobleza De Israel Y Tiene Que Ver Con La Restauración Del Reino Davídico Finalmente Aquí En Esta Tierra Un Reino Que Como Dije No Tendrá Final ¿Están Conmigo Hasta Aquí? Ese Es El Judísmo Que Nosotros Tenemos Miren Su Grandeza Su Belleza Su Riqueza De La Cual Tenemos Que Sentir Felices Orgullosos Identificados Totalmente Al Mismo Tiempo No Se Nos Pueden Ir Los Humos Para La Cabeza Decir El Jueismo El Único Jueismo Que Existe Es El Nuestro Ok Hay un Rabino De Época Misnaica Que Dijo Esto Cuando Tú sales A la Calle Debes De Llevar Dos Papeles En Tu Bolsillo Derecho En Tu Bolsillo Izquierdo Cuando Te Sientes Que Todo Está Mal Que Tienes Un Día Mal ¿Quién No Ha Tenido Un Día Mal Un Día Que Todo Se Te Enreda Todo Está Enredado No Ha Tenido Un Día De Eso Y Un Día Que Dice Mejor Ni Salir A la Calle Todo Lo Que Toco Se Dalla Mejor Ni Hablo Hoy Hoy El Mazal No Está Para Mío Cuando Eso Te Pase Saca Ese Papel Del Bolsillo Para Que Leas El Mundo Entero Fue Eso Para Mío Y Te Va A Alegrar Te Va Fortalecer Pero Dice Este Rabino Pero Si Tienes Un Día Bueno Que Todo Sale Bien Cosa Extraordinaria Maravillosa Te Vienen Las Bendiciones Una Atrás De Otra Atrás De Otra Y Piensas Que Estás Que Eres El Dios Del Mundo Saca El Bolsillo Del Papelito Del Bolsillo Izquierdo Y Ahí Hay Una Nota Que Dice No Soy Sino Polvo Y Cenizas Eso Te Va A Dar Un Poco De Equilibrio Que Persecución Del Segundo Templo Y Que Fue Parte Del Multifacético Mundo Académico Del judaísmo De Los Días De Ese Segundo Templo Cuando Existían Diferentes Escuelas Diferentes Tradiciones Judías Como Ya Hemos Explicado Ese Judaísmo Ha Seguido Vivo Todo El Tiempo En Ocasiones Visible En Ocasiones Hay Que Decir La Mayor Parte De Nuestro Tiempo Debido A Persecuciones Los Asesinatos De Nuestros Líderes En La Clandestinidad Pero Ese Judaísmo Nunca Dejó De Ser Siempre Ha Permanecido Y Ahora Está Retoñando Como dice Un Retoño Saldrá De Sus Raíces Ahora Ese Judaísmo Está Retoñando Con Nueva Fuerza Con Nuevos Bríos Como Nunca Antes En Su Noble Extraordinario Difícil Y Compleja Historia Y Ustedes Son Parte De Quiero decirte Que cuando Yeshua Fue Retirado De Nosotros Temporalmente Él No Nombró Ningún Sucesor Nos Dejó Su Legado Su Inspiración Nos Dejó Su Neshama Nos Dejó Su Espíritu Y Sus Estudiantes Originarios Formaron Todo Un Cuerpo De Autoridad Jaláfica Bajo Su Autoridad La Autoridad De Yeshua Quien Los Había Ordenado Quien Les Había Concedido La Esmichah Quien Les Había Dicho Ustedes Tienen Toda Mi Autoridad Para Decidir Que Se Permite Y Que No Se Permite Y Cuando Ustedes Se Junten Para Resolver Cualquier Asunto Jalágico Aunque Sea Solamente Dos O Tres Yo Voy A Estar Allí En Medio De Ustedes Hasta Que Termine Este Da Presente Y Es Importante Que Tu Sepas Quienes Fueron Esos Líderes Extraordinarios Luminarias Que Forman Parte De Nuestra Historia Noble Magnífica Gloriosa Que Está Ligado A Yeshua El Más Extraordinario De Todos Los Judíos Que Ha Conocido Israel El Judío Que Ha Hecho Popular A Dios En El Mundo Que Es Nuestro Honor Y Es Nuestra Nuestra Gran Satisfacción Pero Nuestro Tiempo Por Hoy Ha Terminado En Nuestra Próxima Clase Con Ayuda Eterno Les Voy A Mencionar Quienes Son Quienes Fueron Esas Luminarias Que Formaron Parte De Esta Historia Hasta Que El Eterno Te La Ha Puesto En Tus Manos Como Un Legado Extraordinario En Otras Palabras A Nosotros Hoy Día Se Nos Ha Entregado Esa Antorcha Y Y Nuestra Responsabilidad Seguirla Encendiendo Hasta Que El Mundo Entero Se Llene Del Conocimiento Y De La Luz De Nuestro Santo Maestro Y Y Es Es Por Eso Es Por Eso Que Estamos Aquí Es Por Eso Que Sufrimos Oprobios Y Nos Y Superamos Obstáculos Porque La Neshama De Mashiach Está En Nosotros Pues Su Presencia Nos Acompaña Cada Vida Y No Tenemos Que Ir A Un Sepulcro A Rezarle Porque La Muerte No Pudo Retenerlo Y Él Vive Y Vive Para Siempre Ese Es Nuestro Rivi Y a Él Seguimos Y Sus Enseñanzas Proclamamos Y Llenaremos Al Mundo Entero De Su Honor Y De Su Luz Con La Bendición Del Cielo Y Con El Concurso De Todos Los Hombres Y Mujeres Que El Eterno Está Levantando En Estos Días Reconociendo Esta Gran Verdad Bendecidos Sois Ustedes A Quien Hashem Les Ha Mostrado Este Secreto Porque Nadie Puede Venir A Mí Si El Padre No Lo Trae Y A Que A Mí Viene Yo Lo Hecho Fuera Ese Es El Mensaje Y Jesús Dijo Si Yo Fuera Levantado A Todos Atraer A Mí Mismo A Todos Voy Atraer A Mí Mismo Si Yo Fuera Levantado No Solamente Hablando De La Forma Que I A Morir Sino En Otro Sentido Más Extraordinario Todavía El Día Que Yo Se Enseñado Al Mundo Como Lo Que Realmente Yo Soy Y El Día Que Mis Enseñanzas Sean Proclamadas En El Mundo Entero Para Testimonio A Todas Las Naciones De Lo Que Realmente Yo Enseñé Entonces Todos Van A Correr A Mí Porque Van A Reconocer Mi Belleza Van A Reconocer Que No Viene Por Mí Mismo Sino Que A Mismo Me Envió Como Fue Anunciado Por Los Profetas Me Duele Mucho Y Tengo Que Reconocerlo Me Duele Muchísimo Que Muchos De Nuestros Hermanos Que Estuvieron Con Nosotros Hoy Se Han Ido A Un Judaísmo Donde No Está Mashiach Donde No Está Yeshua Me Duele Mucho Que Han Cambiado Yeshua Por Un Gallo Blanco En Yom Kippur Sacando Un Gallito Blanco Y Dándole Vuelta En La Cabeza Buscando Expiación Con La La Sangre De Una Gallida Me Duele Mucho Ciertamente Y Aquellos Que Un Día Estuvieron Con Nosotros Hoy Nos Han Abandonado Lo Que Más Me Duele Es Que En Una Época Donde La Mayor Cantidad De Judíos Que Nunca Perdieron Su Identidad Como Este Joven Ortodoxo Que Les Mencioné Del Burro Cuando Más Judíos En Israel Y En El Mundo Están Reconociendo La Belleza de Yeshua Están Reconociendo La Grandeza de Yeshua Estos Por Miedo A Los Hombres Y Por Las Ventajas Que Los Hombres Dicen Que Le Ofrecen Están Cambiando Yeshua Por Un Plato Ventajas Que Hashem Tenga Piedad De Ellos Y Misericordia De Ellos Porque No Saben Lo Que Hacen Y Que Toda Toda Esta Maldad Y Todo Este Pecado Que Están Cometiendo Contra De Nuestro Santo Maestro No Les Ten En Cuento Que Hashem Los Considere Que Perdieron La Mente Y No Les He Imputado Tan Grave Daño O Yeshua Dijo Palabras Muy Fuertes Él Que Es La Encarnación Del Amor De La Bondad De La Misericordia Dijo Estas Palabras Muy Fuertes El Que Me Niegue A Mí En Esta Generación Perversa Mida Que No De Mida Yo Le Voy A Negar Delante De Mi Padre Que Está No Cien Pero Dijo Más Dijo El Que Haga Tropezar A Uno De Estos Pequeños Que Creen Mí Sacando Todos Estos Videos De Confusión De Hacer Tropiezo A Los Demás Como Este Último Que Han Sacado Por Ahí De Que Yeshua Murió Como Un Rashá Porque Le Pusieron Una Piedra Grande Y Que El Talmú Que Dice Que A Los Rashá Se Le Ponía Una Piedra Grande No He Conocido Un Anacronismo Ni Una Estupidez Académica Histórica Más Grande Y Hay Incautos Que Se Creen Esas Cosas Cuentos De Hadas El Talmú También Dice Que Cuando Un Hombre Muere A La Mitad De Sus Díaz Porque Es Un Rashá ¿Qué Vamos A Decir? ¿Le Vamos A 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 histórico que vergüenza y que tristeza que Hashem tenga piedad de esas almas y no les sea tomado en cuenta tan grave pecado sean ustedes felices y considérense bendecidos por haber recibido esta revelación sean consecuentes con ellas cuiden esa gran perla que les ha sido dada cuídenla como un tesoro grande y no negocien a Yeshua por nada mucho menos por las prebendas falsas de los hombres paz sea sobre ustedes y paz sea sobre todo Israel ahora y siempre amén y amén aplausos aplausos